Escucha y repite estas oraciones y afirmaciones positivas para empezar el día. Bienvenido a este nuevo día, este día lleno de posibilidades, donde el poder de tus palabras tiene la capacidad de transformar tu realidad. Hoy quiero compartir contigo oraciones y afirmaciones poderosas que te abrirán las puertas a los milagros, a la abundancia, a la salud y al éxito en cada área de tu vida. No subestimes el poder de tu voz, el poder de lo que dices, porque lo que declares con fe hoy será lo que manifestarás mañana. Recuerda lo que dijo Jesús en Juan 14,14. Podéis pedirme cualquier cosa en mi nombre, y yo lo haré. Esta promesa no es solo una declaración inspiradora, sino una instrucción para vivir en constante conexión con el poder divino, con tu esencia, con Dios. Uno de los principios más importantes que debes aprender es que el universo responde a toda energía y vibración que emites. Esa energía se manifiesta principalmente a través de tus pensamientos, palabras, sentimientos y acciones. Por eso es muy importante empezar el día con energía positiva. En el Salmo 5, versículo 3 encontramos algo muy poderoso. Allí dice, Estas palabras nos recuerdan la importancia de buscar a Dios desde el comienzo del día. Cuando tomamos tiempo para orar, reflexionar y afirmar las promesas de Dios sobre nuestras vidas, estamos cultivando una base firme sobre la cual construir el resto de nuestras actividades. Escucha, Si inicias con pensamientos de preocupación tu día, es posible que la ansiedad te acompañe durante toda la jornada. Pero si inicias con pensamientos de gratitud y confianza en Dios, es probable que experimentes paz, esperanza y alegría. Imagina tus pensamientos y palabras como semillas que plantas en un jardín fértil que es tu vida. Cada afirmación positiva, cada afirmación de poder, es una semilla de esperanza, de cambio y de transformación. Como decía Luis Jai, cada pensamiento que pensamos está creando nuestro futuro. Este es el momento para plantar semillas de abundancia, de salud, de felicidad, de prosperidad y de mucho amor. La Biblia nos habla también del poder de la oración, de ese diálogo íntimo con Dios, de esa conversación sincera con lo divino. En Marcos 11, 24, Jesús nos enseñó. Por eso os digo, que todo lo que pidáis en oración, creed que lo habéis recibido y os será dado. Esta es una gran invitación a orar con confianza, con fe y a visualizar el resultado deseado como si ya fuera una realidad. Porque cuando lo haces, te alineas con la voluntad divina, la voluntad de Dios y empiezas a co-crear tu vida en armonía con el plan divino. San Francisco de Asís decía, Empieza haciendo lo necesario, luego lo posible y de repente te encontrarás haciendo lo imposible. Porque Dios siempre está presente en tu vida. Él te está protegiendo y guiando en cada paso del camino. Por eso hoy, vamos a comenzar haciendo lo necesario. Vamos a alinear nuestra mente y nuestro espíritu con la intención de atraer lo mejor para nuestras vidas. Sin embargo, antes de empezar, quiero que escuches atentamente lo siguiente. Ralph Waldo Emerson decía, Lo que está detrás de nosotros y lo que está delante de nosotros son pequeñas cosas comparadas con lo que está dentro de nosotros. Dentro de ti reside la chispa divina. El poder de Dios está dentro de ti. Por eso con cada afirmación y cada oración estarás haciendo que Dios actúe a tu favor para recibir milagros, para abrirte a la abundancia y a todo lo bueno que el universo tiene para ti. Jesús mismo dijo en Mateo 18.20 porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Si nos unimos con el mismo propósito, con la misma fe, con la misma intención y el mismo deseo de cambio, la energía se empieza a multiplicar y el poder de nuestras afirmaciones y oraciones se volverá imparable. Así que sin más preámbulo empecemos a repetir con gran intención y gran poder. Encuentra un lugar cómodo. Un espacio lleno de calma y de silencio. Un espacio donde te puedas sentir tranquilo o tranquila. Y ponte en disposición para afirmar y orar. Empecemos con una respiración profunda. Inhala por la nariz y exhala por la boca. Repite esta respiración tres veces. Empieza a conectar con tu ser interior. Empieza a abrir tu corazón para recibir todo lo bueno que mereces. Hoy vamos a hacer de este día un día extraordinario. Un día maravilloso. Un día lleno de bendiciones. De éxitos. De grandes manifestaciones. De grandes resultados. Hoy Dios toma el control de tu vida. Y guía cada una de tus acciones y pasos. Todo lo que necesitas ya está a tu alcance. Solo necesitas reclamarlo. Así que comencemos. Repite conmigo. Hoy elijo la paz sobre el miedo. Hoy declaro que mi corazón está lleno de la paz de Dios. Una paz que no depende de las circunstancias. Sino de la confianza en que Dios está conmigo. Pase lo que pase, sé que no estoy solo. Porque Dios siempre está conmigo. Yo soy amado y guiado por Dios. Dios tiene un propósito para mi vida. Y cada paso que doy está siendo dirigido por Él. No necesito preocuparme por el futuro. Porque mi vida está en manos de un Dios que me ama incondicionalmente. Hoy sé que Dios me ha dado un espíritu de poder, de amor y dominio propio. Hoy enfrento cada situación con confianza. Sabiendo que Dios me fortalece y me capacita para hacer frente a cualquier desafío. Yo soy un canal de bendición para otros. No solo recibo las bendiciones de Dios, sino que también las comparto con todos los demás. Yo soy un ser de luz en medio de la oscuridad. Yo confío en el plan de Dios para mi vida. Hoy elijo confiar en sus caminos y no en mi propia comprensión. Yo soy abundancia. Yo soy alegría. Yo soy prosperidad. Yo soy felicidad. Yo soy riqueza. Yo soy amor. Yo soy paz. Yo soy agradecido por todo lo que tengo. Yo agradezco las cosas grandes y pequeñas. Yo soy un ser de luz. Yo soy hijo de Dios. Yo soy poder ilimitado. Yo soy co-creador de mi realidad. Yo soy co-creador Yo soy uno con Dios. Ahora continúa repitiendo las siguientes oraciones. Amado Dios, hoy mi corazón se llena de fe, se llena de gran reconocimiento por el dominio que me has concedido sobre las obras de tus manos. Hoy con esta fe firme, acepto que todo mi futuro está guiado por ti. Por eso deposito toda mi fe en tus manos. Porque sé que me guiarás por todas las cosas buenas y verdaderas. Así como dicen las escrituras, como un hombre piensa en su corazón así es él. Por eso desde este momento, Señor, te pido que me ayudes a conectar con pensamientos de verdad, de honestidad, pensamientos justos, puros, amables, pensamientos llenos de amor. Tú que eres el capitán de mi vida, el dueño de mi destino, guíame por el buen camino, Señor. Hoy te bendigo y te honro porque siempre has estado presente en mi vida. Nunca me has dejado solo. Siempre has estado presente, hablándome, guiándome, inspirándome a llevar una vida buena, una vida llena de amor, una vida llena de paz, de bondad. Hoy, con cada respiración, permito que la fuerza vital renueve mis células, mi sangre, mis tejidos, mis órganos, restableciendo la armonía y el equilibrio perfecto en mi cuerpo. Porque sé que mi cuerpo es ese fiel compañero de viaje, hoy también me libero de toda resistencia y todo juicio, de toda queja, de todo estrés, de toda depresión, de toda ansiedad. Elijo vivir en el momento presente, en el aquí y el ahora. Elijo ver solo el amor, elijo ver solo la bondad en todos los que cruzan mi camino hoy. Donde quiera que esté, sé que todo está bien. Hoy te pido que sea tu paz la que gobierne mi vida. Dame la sabiduría mi Dios para enfrentar cada desafío con gracia y paciencia. Hoy te entrego todos mis planes mi Dios, mis sueños y mis preocupaciones. Que todo lo que haga hoy sea para tu gloria y sea de acuerdo a tu voluntad y tu sabiduría infinita. Ayúdame hoy y siempre, Señor, a ser un reflejo de tu amor y actuar con compasión. Te entrego este día y te pido que me guíes en cada decisión y en cada paso que dé. En tu poderoso nombre. Amén. Recuerda, cada día es un regalo y es una nueva oportunidad para acercarte a Dios y crecer en tu fe. Empieza cada mañana con la certeza de que Dios está contigo y que Él tiene grandes planes para ti. Si esta oración ha tocado tu corazón, escribe en los comentarios la palabra Amén. Escríbenos también qué fue lo que más te gustó y qué fue lo que más te impactó de este video. Leeremos cada uno de tus comentarios. No se te olvide suscribirte a este canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Y por supuesto, no se te olvide compartirlo con tus amigos y con tus seres queridos. De corazón te enviamos miles de bendiciones, muchos éxitos y mucha prosperidad para ti y para toda tu familia. Hasta una próxima. Si te gusta lo que estamos haciendo y todavía no nos sigues en Instagram y en Facebook, por favor, síguenos enseguida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!